Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascina Que eres especial para mí, me vuelves loco Solamente si me miras Déjame llevarte a ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de orquizo, ¿dónde estás? Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? Y es la garantía norteña, chiquitito Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascina Que eres especial para mí, me vuelves loco Solamente si me miras Vámonos que no hay más que esperar Comprarnos ropa de pasar Que tu boca quiero besar Para pasar la Navidad tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta, juntos llegarán a estar Que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte a ese lugar Déjame llevarte a ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de orquizo, ¿dónde estás? Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da?